Luis, si eres tu primer de sortir No sé lo que es todo, que va al tren con la máquina Trenca relojé El reviví ¿Tenés que no usas? No No Voy a llevar a comprar ¿Tenés que no te voy a llevar a comprar? ¿Tenés que no te voy a llevar a comprar? ¿Tenés que no te voy a llevar a comprar? ¿Tenés que no te voy a llevar a comprar? ¡Suscríbete al canal! ¡Sumir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Los comencem a alterar! ¡Los comencem a alterar! Admiro y admiro y veo todos los estrellas blancos Pero que no me hagan a los estrellas, western viviendo eso ya, que están bajando Ahi, 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 ahi Admiro Admiro Y admiro Y en la época Dormir Ay Admiro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!